La comisión que analiza la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, recibió a los titulares de las carteras de Agricultura, Antonio Walker, Salud, Enrique París, Economía, Lucas Palacios y Transportes, Gloria Hutt. En primer lugar, el ministro Walker detalló cómo desde su cartera, en conjunto con Interior, se implementaron planes para mantener el abastecimiento seguro de alimentos en pandemia, sobre todo durante el paro de transportistas, entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre. El personero planteó que si bien durante el paro hubo problemas en algunas regiones del país, ello no impidió la normalidad en el abastecimiento de verduras, hortalizas, frutas secas y frescas, y aunque hubo dificultades en el combustible para la producción de lácteos, esto tampoco llegó a verse afectada. En su intervención, el ministro Walker señaló que durante el paro de transportistas diariamente se informaba al ministro del Interior de lo que ocurría, quien siempre habría insistido en el diálogo y la conversación como herramienta. Añadió que se monitorearon las variaciones de precios a través de los reportes de Odepa, punto que también comentó el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien señaló que durante el paro de camioneros se mantuvo una red de información activa sobre la materia, tal como se ha realizado durante toda la pandemia. Por su parte, el ministro de Salud, Enrique París, al ser consultado por las medidas que tomó su cartera frente al paro de transportistas, aseguró que en una primera instancia no hubo ningún problema sanitario derivado de la movilización. Frente a esto, desde la instancia parlamentaria se deslizaron críticas por no haber realizado un sumario sanitario a los transportistas que, en toque de queda, organizaron una fiesta mientras mantenían tomada una carretera. El ministro de París puntualizó que tras estos hechos se coordinó con el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre, Sergio Pérez, quien aseguró que dio las instrucciones necesarias para mantener la distancia social, el uso de mascarillas, el alcohol gel y el lavado de manos. Por otro lado, el secretario de Estado aseveró que producto de este paro no hubo denuncias de desabastecimiento de insumos médicos ni tampoco afectación al derecho de una atención de salud. Finalmente, la ministra de Transporte, Gloria Hutt, señaló que pese a las movilizaciones, la cadena logística de transportes continuó funcionando, solo con demoras en algunas zonas que pudieron retardar la exportación o importación de productos. También se refirió a la forma en la que avanzaron las negociaciones para deponer el paro y la participación que han tenido todos los gremios en el proceso, incluso aquellos que no adhirieron a esta movilización.